No hay victoria sin batalla Oye mi amor, Angélica Cortés Y yo he pasado por pruebas muy difíciles Y muchos se me negaron cuando más necesité Si hasta el mejor amigo se hizo el que no vio Muchos me dieron la espalda, solo un ángel me apoyó Y tú siempre ahí, sin reprocharme nada Sin reclamarme nada, tan fiel y abnegada Y tú siempre ahí, mi compañera fiel Por siempre te amaré, jamás te fallaré Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos, me harán invitaciones Querrán otros amores que yo les dé cariño Pero moriré contigo Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos, me harán invitaciones Querrán otros amores que yo les dé cariño Pero moriré contigo Cuando viste que sin nada me quedaba no te fuiste Me alegrabas cuando me veía triste Cuando caí, tú una mano me diste Y cuando lleguen los millones Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos, me harán invitaciones Querrán otros amores que yo les dé cariño Pero moriré contigo Como dice Boni Federico Bencartino Con Gabriel Matamoros Amigos Y cuando lleguen los millones 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 Yo sé muy bien que tú a mí no me olvidas Y que tu relación perfecta es de mentira Y si ya me olvidaste entonces por qué escribe cuando estás tomada Y si me superaste por qué te hago mía cuando me da la gana Y forrable porque tú a mí no me olvidas No, 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 acepta que yo soy la traga de tu vida Y forrable porque no me has superado Mi nombre todavía en tu piel sigue tatuado Y el que piensa pobrecito no imagina, no imagina Y aunque pasen mil años tú sigues siendo mía Y forrable porque tú a mí no me olvidas No, 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 acepta que yo soy la traga de tu vida Y amor Y amor es imborrado Y amor es imborrado A ver, todos con las palmas A ver, todos con las palmas A ver, como dice Baila, baila Pues salsa, salsa Eso Baila, baila, baila Tocando el parrandón en pleno ¡Muchas gracias!